Así comenzó la aventura Estaba muy angustiada Tenía mucho miedo de no adaptarme No aprender, no hacer amigos Odiar mi experiencia de Erasmus La cual todo el mundo comenta que es la mejor experiencia de su vida Ahora doy gracias que no escuché esa vocecita dentro de mí Diciéndome que no lo haga Porque definitivamente no cambiaría nada de lo vivido y aprendido Esos casi cuatro meses Este es solo un por ciento de lo que fueron mis primeras semanas de Erasmus Situación actual, perdida en Francia Estuve buscando mi residencia Porque siempre me toca vivir en los lugares como que más raros A ver que no he llegado Y no hay nadie aquí Y estuve escuchando una trompeta somewhere Y no la veo Y me está empezando a parecer scary Creo que ahora me siento en un video musical de Taylor Swift Sigo perdida Ya me ayudaron Y me dijeron que era this way Pero ¿por qué esto no va a estar acá? No, 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 no En el feedrío No, no, no Lo bloqueo acá en pesquilla No lo he logrado No me sobran desde He llegado Bueno, el cuarto es Completamente diferente a como yo pensaba Porque resulta ser que tengo cocina Tengo cocina Es chiquitita, ahorita les hago room tour Esta es mi vista Y miren No lo sabía, pero tengo una cocina Tengo la letra No tengo platos ni nada Aquí comeré Y este es el baño La verdad es que me trataron súper bien Y bueno Me mandaron a hacer una Maldita sea Lo hice del lado que no era Bueno Me mandaron a rellenar como Como está el cuarto Para que si tú ensucias algo Dañas algo Ellos te lo pasen Porque tú desde el primer día pusiste Tipo que estaba mal y así Y la verdad es que Está bien Lo que pasa es que está un poco sucio Yo creo que porque dejaron la ventana abierta Tengo una vista muy bonita Siento que Está un poco Sucio No en el aspecto de que no Tipo hay manchas y así Sino que como que Al parecer dejaron la ventana abierta Y parece como que Como si hubiesen entrado Cosas Qué miedo Esa vaina me asustó Y me trataron súper bien La verdad Ya conocí a mis primeros amiguitos Pero muy tiernos Ahora quiero ir a comprar cosas Porque no tengo Miren cómo está la cama No tiene nada la cama La ventana Estoy en el piso cero Son lo único que aún no me gustó Porque siento que cualquier persona Me puede ver Bienvenidos a mi cocina Y tener mi cocina es esto Pero nunca he tenido cocina En mi propia residencia O sea mi propio cuarto Quiero decir Así que Vamos a ver qué tal No sé qué tan Bueno sea para alguien Que no cocina Nada Fui a las compras Y Les voy a enseñar Todo lo que compré Y Sí Esto es un grocery home Fui a un A un Supermercado Que queda como 8 minutos a pie Está bastante bien La verdad es que A ver vi que los precios eran caros Porque es un express Son estas como Pequeños supermercados Que tienen como que Todo lo que tú necesitarías Tipo Básicos Y los venden un poco más caros Que un supermercado grande Entonces Sí me pareció un poco caro O sea Todo era Más caro que Inglaterra Bueno Pero me compré varias cosas Aquí pueden apreciar El rojo De De cargar el bolso Así que Ok Hall Primero que todo Primero que nada ¿Esto qué es? Desinfectante de mesas De baño De todo Porque voy a desinfectar Absolutamente todo Compré otras toallitas También para limpiar Pero estas son como Para limpiar Las ventanas Y El espejo del baño Y estas cosas así Tipo Ajá Son superficies Más delicadas Tal vez Una moto Cepillos dentales Compré tres Para cuando No sé para qué Pero Tres por si acaso Porque se han dividido Mi cepillo dental En la casa Esponjas para lavarnos Platos Que no puedo lavar Porque no voy a cocinar Leche Vamos a probar Cómo es la leche Francesa Mi primera vez En Francia Gente Un pañito Para limpiar superficies Chicles Rasuradoras Bro Compré las rasuradoras Creo que Más malas del mundo Eran las más baratas Pero coño No me quería encontrar De las caras Para después Hacer que con eso Cuando Ya se termine el año Como que no sé Un rosé Ay verdad Un rosé Porque me invitaron A la casa de ahí Y pues Para no llegar Con las manos vacías Un plato Cuchara para los huevos revueltos O Mitad olla Mitad sartén A ver que esto Lo voy a usar Para todo literal Porque no voy a comprar Más cosas Porque o sea Es lo que yo digo De que hoy No vale la pena Ya andar comprando cosas Que después Bro Voy a tener que regalar O botar Porque me voy en diciembre Shampoo Acondicionador Lo compré Porque es que no vi Y dulce Porque me gustara Entonces Digo Un acondicionador Que me gustara Entonces bueno Jabón Jabón para lavar platos Las donolis Cuchillos Ah bueno Y mi trípode El cereal Porque es que yo Todos estos días Voy a comer El cereal con leche Hasta que salgo Y hoy es sábado Todo esto Me salió Solamente porque Tengo conciencia Conciencia Esto me salió En 43.99 Coño Me parece caro Me parece caro Porque esto No es ni mitad De un mercado Y Ya me salió Casi 50 euros La de Londres Ni siquiera Londres Ahora Ok Les voy a enseñar También ahora La moto otra vez Estoy temblando Llevo todo el día temblando Pienso que es por los nervios Y no sé La emoción Yo tengo sábanas Son estas que A ver Que no sé ni siquiera Cuánto me van a costar Pero me vinieron Como con la universidad Hasta con una almohada Y nada Son blancas así La verdad es que son bastante No son así suavecitas Pero bueno Es lo que hay Y yo dije ¿Para qué también Andar comprando unas sábanas Y que después No sé qué voy a hacer con ellas Porque eso sí es peor Porque la gente No quiere sábanas usadas Y bueno Saludando a mi buena amiga ¿Cómo la llamo? Tengo una araña en el cuarto Yo le dije al muchacho Que la venía a sacar Pero él tiene más miedo que yo Voy a desempacar un poquito Todo Y me voy a bañar Quiero dormir Así sea media hora Para después salir Yo no sé por qué hago esto Con mi vida Y por qué me maltrato De esa manera Pero es que Hoy hay un buen plan Van a ir a un bar latino Que si no voy Me va a dar fomo Y eso que no conozco Absolutamente también Pues sí Voy a revivir Al final terminé saliendo Me encantó Me encantó Fuimos a un bar latino Que se llamaba Havana Les voy a dejar varios clips No grabé mucho Se me olvidó que estaba haciendo vlog I'm going to get better at it At it Oh my god Eh, nada Fui con gente de mi uni Eh, bueno Más específicamente Latinos En antes Bueno, con Erasmus No sé Tengo mucho sueño He dormido 4 horas Nada más Bueno, como 5 Y lo compré Es maquillante Buenas noches Nos vemos mañana Buenos días Son las 11 y media Fue una noche Un poco dura Me dormí muy bien Me despertaba Me volví a dormir Como que fue muy intranquil Intranquilo Eh Oh, solo estoy muriendo Del hambre Voy a comer cereal Que es el hambre que tengo Pero quiero salir Antes que cierre el mercado Porque los dos amigos Me comentaron Que todo cierra muy temprano Que en Francia Y luego lo que queda abierto Son restaurantes Y cosas para Pues pasear por ahí Entonces Es el plan de hoy Después quiero ir a A un castillo Que van a ir A ver el de Erasmus Esto va a ser otra gente Así que Ya veremos Y me gusta el plan Es ir a ver el castillo Y tomarnos un café Por ahí Muy francés Así que bueno Voy a arreglar el cuarto Rapidito Me voy a vestir Y Al día de hoy Les voy a mostrar Mi outfit Mi idea era Ir a Hacer compras Pero Está cerrado Aquí los domingos Al parecer Las cosas cierran Pues Salí Y estaba cerrado Pero bueno Eso no nos detiene Tengo mucha hambre Porque obviamente Me he comido un carajo Este es el outfit No lo pueden ver con play Todavía no sabemos Qué vamos a comer Ni dónde Coño lo sabe Bueno Se hace lo que se puede Pero Pues sí De verdad es que Ya perdieron el tramo Así que No sé qué voy a hacer Estoy bien pinche perdida My loves Muy buenos días El día de hoy Los voy a llevar conmigo A mi primer día De uni Bueno A pesar de que hoy no tengo clases Voy a ir a la universidad A conocerla Y hacer varias gestiones De universidad Así que bueno Les voy a mostrar Un outfit súper rápido Que me están esperando Está haciendo Mucho carajo Así que Así es como Cositas importantes No vamos Que me están esperando Hola Hola No les he grabado Nada de hoy Estuve un día Bastante agitado Estoy agotada O sea Se les juro que camina muchísimo Fui a buscar mi Student card Ya lo tengo Estoy muy feliz También me dieron Como un Como un regalo Que vino con el Student card Ya se los muestro Me regalaron Este bolso De la uni Audencia Me gusta full Está muy lindo Y la verdad Es que no tenía ningún bolso así Y está increíble Para llevarlo al gimnasio Y este Pote agua Que ya la ve Que me encanta También Miren que lindo Y dice Audencia Que es la universidad Donde voy a estudiar Donde estoy estudiando aquí También fui a Conocer la uni Porque mi uni no la conocía Ninguna de las dos Almorcé Con un amigo Está súper bien Porque te hacen Precio estudiante Entonces creo que Cuesta tres y algo De la comida súper completa Con agua Puse mi sim card En el teléfono Ya ahora puedo hacer llamadas Y después estuve un buen rato Allá afuera En la recepción Hablando En fin Hice todo eso Y estoy extremadamente contenta Estoy así vestida Porque voy a salir Otra vez Todos los lunes Los estudiantes de audencia Se reúnen en un bar Que es súper barato Supuestamente A hablar Y a estar ahí Así que bueno Vamos a ver qué tal Estoy feliz porque Me compré el ticket De 24 horas Del tranvía Y también Del tram Tram Es como un metrobús Me encanta porque Bueno Me siento demasiado libre O sea Literalmente Me peleé en una parada O sea Me peleé en una parada Más Y literalmente Crucé la calle Y agarré el otro Que de nuevo iba También porque fue muy Flush Y porque pude haber caminado Pero Anyways Y bueno Ha sido mi día chicos Chicos Estoy extremadamente cansada Extremadamente cansada No he dormido nada bien Mi buena amiga La araña Sigue ahí En esa esquina No sé si les había comentado Que había Hay una araña Y no la he quitado Porque me da miedo moverla Y bueno Está ahí Hola my loves Buenos días Hoy es martes 6 Si no me equivoco Y bueno Hoy se suponía Que iba a tener Mi primera clase Y la perdí Porque No sé No me pregunten Primero Me quedé dormida Tenía la clase a las 8 Y me quedé Dormida Dormida Sigo como con demasiado sueño Y cansancio O sea No comprendo nada Y después Y después Entré Un poquito tarde Como a las 9 Y me parecía Que era online Entonces me intenté conectar Pero no encontraba El link Para conectarme Entonces supongo Que hubo una confusión Y voy ahorita A la uni A resolver todo eso Porque no sé Cómo es que era mi clase Si era online Ok Así que bueno También me voy a llenar Hacer mi pase Del tranvía Este es el outfit No tengo los mejores ánimos Porque es que Yo había preparado Todo por el levantante Temprano Para hacer mis cosas Había dejado Todo arreglado Y esto con el pase Me da mucha rechera Ya son las 10 Debo estar los martes Porque no se lo viene Buenos días Son las 7 y 20 De la mañana Yo estoy mucho más Habitada en la ciudad Bueno nada Tengo clase ahorita A las 8 y 15 Yo vivo como a 20 minutos De la uni Tengo varias opciones De transporte Por eso Está Very nice En el auto A las 7 y media O sea me voy dentro De literal 5 minutos Todavía es de noche Ah Mi voz Fin de semana Un poco loco Fue a un concierto Como un concierto Que era así Y grité Y hacía frío Así que Creo que A partir de ahí Me puso una cosa Fue instantánea Fue una cosa loca ¡Gracias! 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 Bueno hoy tengo Dos clases Tengo clase de 8 y 15 A dos y media Una locura Una locura De la misma clase Cuatro horas Lo bueno es que esta clase Me gusta Es de luxury brands O sea Hacerle branding A luxury brands También tengo En la tarde Creo que es como Algo así como Economics Challenges Algo así In the media Que hablamos más De Netflix Spotify O sea Cosas así como Literal problemas Que pueden suceder Si tú llegas a trabajar Con estas empresas O sea Que es lo que harías Y es de 2 Hace 15 O sea Otra vez 4 horas Terrible O sea Yo no sé Por qué así es aquí Pero así es Tengo ganas De andar en bici Y todos los lunes Mi uni se reúne En A tomarse las cervezas En un bar Pero no sé si vaya Pero quiero andar en bici Porque me compré Una membresía De una bicicleta O sea Me puede agarrar bici In the city Y ya me voy Te amo Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Réveillé et pas endormi Demi-lune à qui je crie A tous mes rêves qui sont vidés Dans mon cerveau Malade today Malade today Faut pas arrêter Car c'est la vie On s'est jamais denu Y'en a toujours d'autres On continue Pour maintenant Pour maintenant Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe